Eternamente y para siempre Te alabaré, mi Jesús Eternamente y para siempre Te adoraré, mi Señor Porque Tú eres el dueño de mi alma Me cubres con Tu gracia Y me llenas de Tu amor Porque Tú eres el dueño de mi alma Me cubres con Tu gracia Y me llenas de Tu amor El amado de mi alma eres Tú El amor de mis amores eres Tú Tú mi gozo, Tú mi vida, Tú mi tono Y a Tu modo y a mi modo me amas Tú Por eso Tú estás siempre en mi pensamiento Porque te amo y te pertenezco Y por Tu gracia tengo algo que no merezco Mi salvación pagará un alto precio El amado de mi alma eres Tú El amor de mis amores eres Tú Tú mi gozo, Tú mi vida, Tú mi todo Soy tu amor de mi amor de mi amor Soy tu eterno enamorada, mi Jesús Por eso Tú estás siempre en mi pensamiento Porque te amo y te pertenezco Porque te amo y te pertenezco Y por Tu gracia tengo algo que no merezco Mi salvación pagará un alto precio Por eso Tú estás siempre en mi pensamiento Porque te amo y te pertenezco Porque te amo y te pertenezco Y por Tu gracia tengo algo que no merezco Mi salvación pagará un alto precio Y por Tu gracia tengo algo que no merezco Que me molestco Y por Tu gracia tengo algo que no merezco Si ministry das lata Gracias.